Los 1200 tienen un reloj de tiempo real, es un PLC que no tiene batería, pero tiene un condensador de alta capacidad que mantiene la hora del PLC durante aproximadamente de 12 a 20 días más o menos. Fuera de ese tiempo el PLC va a perder la hora, eso hay que tenerlo previsto. En la configuración de dispositivo tengo ahí la asignación de hora, donde le voy a decir en qué zona horaria estoy. Aquí la zona horaria importa porque esta es la que me determina la hora local, la hora de sistema es siempre UTC, es decir, la hora universal, la que tiene el meridiano de Greenwich en Londres. Y aquí le estoy diciendo que voy a ser UTC más 1. La hora local va a ser una hora después. Si estuviese en otra latitud, o si estuviese en Atenas por ejemplo, pues sería UTC más 2. Entonces la diferencia entre la hora local y la hora de sistema serían 2 horas. Y además, aquí es donde le especifico si en el país en el que estoy tiene cambio de hora de invierno a verano. Hay países que no lo hacen. Hay países que solamente adelantan media hora. Entonces depende del país. Hay países que pueden decidir cambiar la hora en otra fecha. Por defecto, en Europa, el horario de verano termina el último domingo de marzo. Perdón, empieza el último domingo de marzo y termina el último domingo de octubre. Pero si cambia la legislación y deciden que ya no hay horario de invierno y verano, pues se lo desactivaría. Para establecer la hora del PLC me tengo que conectar a él. Conectado al PLC en online y diagnóstico, en funciones tengo el ajuste de hora. Pero esto lógicamente sería solamente en modo local. En industria, puesto que este PLC no tiene batería de respaldo, suele ser habitual tener un servidor de horas. Es decir, un equipo que me suministra la hora. Y eso sé que se puede hacer, pero no sé dónde está. En ese caso lo tenemos en el interfaz PROFINET, sincronización horaria. Entonces, si tengo un servidor de hora en la planta, lo habilitaría y le especificaría la dirección. El servidor de hora puede ser un PC, puede ser un PLC, los 1500 pueden hacer de servidor de hora. Entonces el 1500 de cabecera es el que le da la hora al resto de equipos. Con lo cual te olvidas de configurar qué hora es la que diga mi servidor de hora. Ese es otro tema, cómo configura un servidor de hora. Se puede hacer desde un PC normal. Incluso te puedes conectar a un servidor de hora de internet, pero en industria no es lo más habitual. Una vez visto cómo se configura, cómo se le da una hora concreta, vamos a ver cómo trabajará con el reloj. Para trabajar con el reloj depende de lo que quiera hacer. Es decir, tengo que sacar la hora que tenga el dispositivo y depositarla en alguna parte para extraerla y trabajar con ella. Necesito un bloque de datos. Lo puedo hacer bien en una DB general o bien utilizar una FB. Creo que ya tengo algún ejemplo con una DB general. En este caso voy a utilizar una DB. Es decir, voy a crear una FB y en esa FB voy a meterla ahora. Ventaja, pues no necesito una DB externa. Inconveniente, solo voy a poder acceder a ese dato de reloj desde la propia FB. No desde fuera. Bueno, pues entonces agregamos un nuevo bloque que sea una FB donde vamos a llamarla reloj RTC. Y dentro de la FB voy a crear mi estructura de horas. ¿Qué tipo de dato es? Pues es un DTL. ¿Qué tipo de dato es el reloj? Del 1200. Un DTL, Daytime Long, que tiene 12 bytes. Nada más y nada menos. ¿Y qué tengo en cada uno de ellos? Pues el año, el mes, el día, el día de la semana. Y en este PLC la semana empieza el día 1, que es domingo, y termina el 7, que es sábado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ahí voy a crear dos variables. No hay que trabajar con las dos variables. Normalmente trabajas o con la hora de sistema o con la hora local. Nunca trabajas con las dos. Pero, en este ejemplo, uso las dos. Entonces, por ejemplo, pues DTL sistema. Y algo escrito mal. ¿Qué tipo de dato? DTL. Y DTL local. También un DTL. Como las funciones que voy a utilizar tienen una serie de bits que necesito, pues voy a hacer ya un RV local. Que este es un int. Esto es simplemente para no tener que utilizar marcas. Y un RV sistema. También es un int. De momento con eso me vale. ¿O no? No. El DTL es un dato que integra la fecha y la hora. Es decir, se compone de un dato date y de otro time of day. Entonces, ya los puedo extraer y tendríamos fecha sistema. Los he puesto al revés cada uno. En fin. Sistema. ¿Qué tipo sería este? Sería un date. Y fecha local. También un date. Y hora sistema. ¿De qué tipo? Time of day. Y hora local. Los dejo ahí. Y ya accederé a ellos. ¿Dónde están las instrucciones de reloj? Pues las tenemos en instrucciones avanzadas. Fecha y hora. Tengo conversión, sumar tiempos, restar tiempos, diferencia, combinar, escribir, para el reloj, eso es para fecha hora, eso es para el reloj, realmente para tiempos. Entonces, ajustar hora, leer hora, en este caso, de sistema, local, escribir hora local, ajustar zona horaria y un contador de horas de funcionamiento. Lo que quiero hacer es leer la hora del PLC y depositarla en estas variables que he creado para después poder trabajar con ella. Eso lo haré con read system time y leer hora local. ¿Por qué las dos? Pues para que veamos la diferencia. Normalmente solo vas a trabajar con una. El redval, resultado de operación, es la palabra que no quería gastar. Pues sería, esta es la de sistema, RV sistema, RV local y aquí tendríamos DTL sistema sin ninguna entrada y DTL local tampoco sin ninguna entrada. Con lo cual ya tengo mis horas locales y sistema, ya los tendré en la DB. Lo vemos después, vamos a ver, voy a extraer ahora la fecha y la hora. Para eso tengo la instrucción time convert, donde de un tipo de dato time of day extraigo, pues por ejemplo, el... No, perdón, un tipo de dato DTL extraigo la fecha, por ejemplo. Y como también quiero extraer la hora, pues lo mismo. De un tipo de dato DTL extraigo la hora del día. Esta por ejemplo, voy a extraer la hora de sistema, pues DTL sistema, saco date, fecha, fecha, sistema. Y de DTL sistema, también extraigo, hora, sistema. Y voy a hacer lo mismo con la hora local. Time conversion, time conversion. DTL local extraigo fecha local. Y de DTL local extraigo hora local. ¿Por qué los dos? Pues para que veáis que hay dos. Con esto ya podría trabajar. Arrastro la FB. Y me genera su DB asociada. Ahí, ahí la tendría. Ahí es donde puedo consultar los datos. Pero a estos datos solo puedo acceder desde este bloque. Vamos a cargar solo del PLC. Me vengo aquí. Arrancamos. Y aquí no hay mucho que ver. Aquí tampoco hay mucho que ver. Bueno, aquí ya sí que empezaría a ver algo. Veo ahí la fecha y la hora. Pero se ve más cómodo directamente del bloque de función. Perdón, en la DB. Donde veo la fecha de sistema. Fecha hora de sistema. Y la fecha hora local. Pues es el 22 de noviembre de 2019. Hora local 19.45.53. Y más cómodamente ahí. Fecha local, fecha de sistema. No hay diferencia. Y hora local, hora de sistema. Con una hora de diferencia. Porque he seleccionado como zona horaria UTC más 1. Ahora ya con esto, ya podría hacer comparaciones. ¿Dónde tengo el día de la semana? Lo tengo que estar de alguna forma, como hacíamos en el 300. No hace falta. Está aquí. Si pinchas en el DTL, se abre todos sus datos. Entonces, ¿dónde está el día de la semana? Ahí lo tenemos. Weekday. Que es un 6. Que es viernes. Porque va de 1 domingo a 7 sábado. Por tanto, hoy es viernes 22 de noviembre de 2019. Casi a las 8 de la tarde. Y aquí estamos. Entonces, ahora ya para hacer un programa. Siempre lo tengo que hacer dentro de la... Dentro de la DB. Porque... De la FB. Porque... Si no, no podría acceder a esos datos. Por ejemplo, podemos hacer algo del tipo... Pues... Igual. Igual. Es decir, cuando... Uso... ¿Os parece la... Hora local? Pues cuando DTL local... Punto... Punto... Weekday. Cuando el día de la semana... Sea... Viernes... Y... Sea después... Después... ¿Quién? DTL local... No. Directamente trabajo con la hora. Pues... Hora local. Que para eso la he extraído. Hora local. Sea. Y aquí... Fijaos que lo puedo poner directamente. Le puedo decir... Las... 19... 48... 0, 0. No. No llego. Las 19... 50... 0, 0. Y... Sea antes... De... Las... ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hora local... Hora local... De las 19... 51... 30... Entonces... Y solo entonces... Me activas... Pues el riego... O la iluminación... O lo que sea. Por ejemplo... La Q... 1.0... Nos venimos aquí... Hacemos la carga... Me hará la compilación... Y... Si vigilamos el programa... Me han sobrado 30 segundos... Es antes de las 19... 51... Lógicamente... Y... En 10 segundos... Se me activará... Ahí la tenemos... ¿Por qué? Porque hoy es viernes... Es después de las 19... 50... Y es antes de las 19... 51... 30... Y ahora... En... Un minuto aproximadamente... Se desactivará... Muy bien... Pues ahora... En menos... En 10 segundos... Más o menos... Se desactivará... Mi salida... Ahí está... Simple... Sencillo... Vamos a hacer ahora... En vez de dejarle la hora fija... Pues... Es habitual... Pues utilizar... Un programador... O algo que me cargue la hora... O se la quiero cargar desde un HMI... Por ejemplo... Entonces... No se suele poner la hora fija en programa... Sino que generamos una variable... De tipo... Hora inicio... Por ejemplo... Que sea... Un time of day... Y... Hora final... También de tipo time of day... Entonces... Simplemente... En vez de poner eso... Pongo... Hora inicio... Y así lo puedo variar... Desde el HMI directamente... Y... Hora... Final... Y... Aquí le podría establecer... Por defecto... Cuál es el valor que quiero... Por defecto es este... Es 00... Pero le podría poner... Pues... Quiero que arranque a las 15.30... Y este es el valor que se cargará con defecto... Por defecto... Pero además... Va a ser accesible... Desde el HMI... Si se lo dejo marcado... Y desde el HMI... Accediendo a esta variable... Le puedo cambiar la hora de inicio... Vamos a hacer el ejercicio típico de... Un programador semanal... Donde quiero que cada día de la semana... Me arranque una hora... Y me termine a otra... Y para eso... Hay muchas formas de hacerlo... Pero la hora... La forma más sencilla... Es utilizar una matriz... Una matriz de horas... Entonces tendríamos... Tabla... Inicio... Y... Tabla... Fin... Donde... En vez de un TimeOfDay... Lo que tengo es un array... De... TimeOfDay... ¿Entre qué valores? Pues entre... Los valores que puede tener el TimeOfDay... Puede ser... Es decir... El día de la semana... Si quiere un programa de la semana... Puede ser de... Uno... Domingo... Hasta siete sábados... Pues de uno... A siete... Y este... Igual... Array... Of... TimeOfDay... Y lo mismo... De uno... A siete... Y aquí... Haciendo... Desplegando... Ya le puedo establecer... Los valores de precarga iniciales... Que después... En caso de necesidad... Los podría cambiar desde la HMI... Pues por ejemplo... Que el domingo... Queremos que arranque... A las 22 horas... Y vamos a hacer... Que eso sea igual... Para todos los días... Menos... El viernes... Que es hoy... Que queremos que arranque... A las... Veinte... A las diecinueve... Cincuenta y ocho... Treinta... Y... Que termine todos los días... A las... Veintitrés... Por ejemplo... Menos el viernes... Que quiero que termine... A las... Veinte horas... Muy bien... Y ahora... Como le especifico... Ahí... Pues lo podría hacer... De varias formas... Lo puedo hacer... Simplemente... Haciendo un move... Ahora... Como el día de la semana... Se lo voy a meter... Ahí... Esto... Ya no lo necesito... Solamente... De inicio y fin... De inicio y fin... Donde... Movería... Hora inicio... Perdón... Mi tabla horas... Tabla... Inicio... Que valor de la tabla inicio... Y donde tengo... Ese día... En DTL local... Pero eso... Me genera... O sea... Para escribirlo... No es que tenga mayor problema... Pero... Eso va a estar... En DTL... Entonces... A lo mejor... Me es un poco complicado... Escribir... Pues simplemente... Me voy aquí... DTL local... Weekday... Esto se lo copio... Y... Ahí... Simplemente... Por... Comodidad... A la hora de escribirlo... ¿Dónde lo quiero llevar? Que me lo mueva... A... Hora inicio... Entonces... En función del día... Me meterá... Ese dato ahí... Y... Para la hora final... Pues... Lo mismo... Control... C... Control... V... Pero... ¿Quién dijo tabla inicio? Dice tabla fin... Final... No... Algo he escrito mal... Tabla fin... Es tabla... Fin... Fin... Ahora sí... Y... Quiero que me lo lleve... A... Hora... Final... Pues nada... Me vengo aquí... Le hacemos la carga... Vamos a llegar muy justitos... Como he hecho cambios en la DB... La tengo que reinicializar... Y... Si vigilo el programa... Ya veo que... La hora de inicio... Ahí está las 18.30... ¿Por qué? Porque hoy es... Día 6... Y hora de final... Las 20 horas... Por tanto... En 10 segundos se activará... Y... Un minuto y medio después... Se desactivará... Ahí está activado... Cortamos... Y ahora en 5 segundos... Pues esto se me desactivará... Ahí está desactivado... Si... Le cambiara el día... Por ejemplo... Le voy a cambiar... En el ajuste de hora... Y le voy a decir... En vez de que adopte... Le voy a decir que sea... Simplemente para ver cómo me cambian las horas de inicio... Y le voy a decir que hoy es sábado... Aplico... Y si vengo ahora... Veo... Que... En los sábados empieza a las 22... Y termina a las 23... Entonces... En función del día de la semana... Me va a hacer lo que tenga que hacer... Lo que sea... No. Aplico... 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 Gracias por ver el video.